¿Sabes cómo va este juego? Claro. ¿Estás nervioso? Bastante. ¿Pareces nervioso? Menos de lo que parece. ¿Te teñirías el pelo? Tal vez. ¿De qué color? Rubio. ¿Bardas el más guapo del vestuario? A mi pensar, podría ser. ¿Sitio favorito de Sevilla? Triana. ¿Te gusta este juego? Está bastante bien. ¿Te lleva a ti como un padre? Efectivamente. ¿Series o películas? Series. ¿Pero te gusta el cine? Claro. ¿Quién es el peor vestido del equipo? Eh... Hay varios, eh. Eh... 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 Me lo quedo para mí. ¿Salmorejo o Gafacho? ¿Salmorejo? ¿Quién canta mejor en el equipo? Nadie. ¿Seguro? Evidentemente. ¿Roco o flamenco? ¿Flamequito? ¿Pero te gusta el rock? Me encanta. ¿Cómo se llama el estado de Berleti? Benito Villamarín. ¿Fue presidente? Tal vez. ¿Te consideras una persona divertida? Es que es difícil, eh. Eh... Correcto. ¿Playa o montaña? Iba a liarla, eh. Playa. ¿Pero te gusta la montaña? También. ¿Cuándo te gusta la montaña? Una vez cada diez días. ¿Y te gusta cómo te queda? Depende del corte. ¿Seguro? Claro. ¡Muy bien! Eres el único que las hechas todas. ¿Sí? Sí, sí, se nos ha acabado.